Un simpático perro activo y muy bello es el English Springer Spaniel o el Springer Spaniel inglés. Los antepasados de este perro se originan junto con los demás Spaniels. Todo implica que el nombre de Spaniel, que estos perros probablemente procedieron de España, sin embargo fue en Gran Bretaña donde se originaron sus antepasados más recientes. El Springer Spaniel anteriormente se llamaba Norfolk Spaniel ya que provenía del condado inglés de Norfolk. Su nombre actual proviene de su tarea de springing, es decir, hacer saltar y salir a las presas de los cazadores. El origen de los Springer Spaniel es muy antiguo y puro. De hecho, es la raza más antigua de todos los perros de caza deportiva que se conocen actualmente. En Inglaterra se conoce esta raza desde hace más de 2.000 años, aunque no fue reconocida sino hasta finales del siglo XIX. El propósito de este perro era encontrar y espantar la presa hacia la red. Es en el siglo XIX, con la aparición de la afición a los perros, cuando los expertos empezaron a modificar la estructura de estos perros y los adaptaron para tareas más específicas. Podemos decir que hay dos tipos en el Springer Spaniel, el tipo de cacería o de trabajo que le llaman, y esto ya es tipo más de show, de belleza. ¿Qué diferencias hay? Que, por ejemplo, el Springer Spaniel, el que le llamamos de trabajo, trae mucha peca. El pelo es más corto. Es más de trabajo. ¿Por qué le llamamos de trabajo? Porque si trae el pelo más corto, obviamente no se le pegan todas las cosas que hay en el campo. ¿Sí me entiendes? Entonces, su función de él es venir con el cazador. Este, él, obviamente, la presa le tira a la presa, él ve dónde cae y viene entre toda la maleza o donde lo estén cazando y lo cobra, o sea, te lo trae. Esa es la función realmente de un Springer Spaniel. La talla en los machos debe ser de 51 centímetros como máximo, en tanto que en las hembras es de 49 centímetros. En cuanto al peso, en el caso de los machos, es de 18 a 23 kilos aproximadamente, mientras que en las hembras es de 18 a 19 kilos aproximadamente. Los colores del Springer Spaniel son básicamente dos, el marrón con blanco y el negro con blanco. Este perro es alegre y activo, entusiasta, muy dócil y muy sociable. Es fácil de adiestrar y de controlar. Es muy inteligente y aprende rápidamente las órdenes. Es un perro tranquilo en casa, bastante apegado a su dueño y se lleva de maravilla con los niños. Bueno, el carácter del Springer lo marca el estándar, tiene que ser amigable, es de familia, soporta perfectamente a los niños, juguetón. Tiene muchísimas ventajas un Springer Spaniel, yo digo que todas. A veces por el pelo creen que van a estar todo el tiempo con un cepillo y pues no, es una... Si lo mantienen rasurado de arriba, que para exposición no lo hacemos, es un jalado especial, pero quien lo tiene para su familia, de mascota vamos, le hacen un rasurado en el lomo y nada más quedan las faldas colgando, que es lo que luce de un Springer. Y este... el caso es que no se hagan nudos. De espíritu curioso, intrépido y valiente, estos perros son compañeros muy agradables. Por su naturaleza templada y simpática, nos damos cuenta que es un perro poco problemático. Sin embargo, al Springer Spaniel, hay que educarlo desde temprano, tanto en la casa como en el trabajo, con mucha dulzura y ternura, pero con autoridad. Es un perro fácil de adiestrar, aunque eso sí, es un perro que necesita espacio. Es un perro inteligente, muy extrovertido, con mucha inteligencia para resolver problemas. Son perritos que sí necesitamos que tengan un espacio grande para poder, más que nada, quitarse todas estas energías y que no lo vayan a tener tampoco como un estrés, ¿sí? Un perrito que esté ladrando, un perrito que esté mordiendo muebles, ¿sí? Hay que darles mucho, mucho, mucho actividad para que él empiece a tener menos energía y por lo cual un perrito que sea más agradable dentro de casa, ¿sí? Si ustedes van a tener un jardín grande, sería lo ideal para que él mismo ahí pueda correr y jugar y hacer sus cosas. La característica más notable de los Springer Spaniel es la personalidad que tienen. Es un perro sumamente cariñoso en lo general hacia las personas y a la vida. Es un amigo tanto de los adultos como de los niños, pero tiene una especial paciencia con los niños. El Springer es un perro verdaderamente leal y su lealtad abarca a todos los miembros de la familia. Es un perro que está vigilante todo el tiempo de los que forman parte de su casa. Los extraños muchas veces no son bien recibidos automáticamente por estos perros, incluso aunque el dueño lo apruebe. Esta raza generalmente es muy buena también con otros animales domésticos. Puede convivir muy bien con gatos, con hurones y con otros perros. Aunque a veces no toleran a los perros del mismo sexo. Es también depende cómo lo acostumbres. Por ejemplo, un macho sí puede mostrar un poquito más de querer ser dominante, más no cae en lo peleonero, ¿sí? Es también muy importante cómo lo presentas con otros perros. Porque si él llega queriendo jugar y el otro lo agrede, él tal vez sí pueda responder así como diciendo, espérame tantito, ¿no? Como todas las razas, los perros pueden acostumbrarse a otros animales domésticos. Pero acuérdate, esto debe ser, cuando son muy jóvenes, llevar al cachorro desde chiquito y enseñarlo a convivir con otros animales. Sin embargo, debes tener particular cuidado cuando se trata de aves, porque en su instinto traen el de ser ampliamente cazadores. El Springer Spaniel es un perro muy equilibrado, que tiende a ser muy capaz para hacer muchísimos deportes. Le encanta, por ejemplo, el frisbee o el agility. Le gusta recibir órdenes y las ejecutará con gran destreza. Sí, 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 juega con las pelotas, te lo trae, no se te despega. En campo libre el Springer va y regresa, va y regresa para que, siempre está al pendiente de uno, de uno como propietario, ¿no? Como que tiene un Springer. Entonces, juego al por mayor, o sea, si tienen hijos, les va a dar muy buenos ratos de juego el Springer Spaniel. Sí, son muy listos, más que nada para cazar, para tener presas. Hay que tener mucho cuidado, más que nada, si es un lugar muy grande, que no vaya a cazar a lo mejor alguna ratita, un pajarito y demás, pero solamente en ese aspecto. Su entrenamiento es prácticamente muy fácil, porque necesita solamente cariño y cercanía de los dueños. Es muy apegado a sus propietarios, por lo que no le gusta que los deje solo. Y le gusta mucho jugar con los niños. Sí, el aprendizaje del Springer Spaniel yo lo considero muy bueno. También te digo, siempre y cuando de cachorro, uno como propietario le diga quién es el que manda, porque, como dice el dicho, nosotros le damos la mano y ellos agarran la pata a veces, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con un Springer nada más en eso, en decirle desde cachorrito sí, no, y tenerles paciencia. O sea, digo, yo creo que como en todas las razas, ¿no? Tenerles tiempo para enseñarles y vas a ser un Springer muy bueno. En el aspecto de inteligencia también nos puede manipular un poquito, sí, de dónde hacer pipí, dónde hacer popó, pero si nosotros sabemos manejarlo, no hay ningún problema. Siendo sinceros, a veces sí es un perro un poco inquieto. Él necesita de salir a pasear, estar en contacto siempre con la familia, es muy de contacto. Entonces, sí aprende los comandos perfectamente, te digo, tiene un buen aprendizaje, pero tal vez su rato en un State no sea tan largo como el de otra raza, que a veces por lo mismo, que es un poquito más activo. En cuanto a la salud, como en la mayoría de las razas, tienen algunas afecciones que se pueden presentar en ellos, sobre todo cuando ya son perros grandes. Pero ten en cuenta que es una raza que no está muy manipulada y por lo tanto no tiene muchísimos problemas como otras, aunque sí debe tener cuidado si su visita al médico frecuentemente. La salud del Springer, yo la considero muy buena, muy buena porque a través de los años no hay gran cosa que se transmita genéticamente, digo, de defectos. Y para eso también lo que es displasia de cadera, de retina, todo esto, cuando es un criadero, como nosotros, lo tenemos que cuidar mucho para no transmitirlo a otras generaciones. Entonces, por eso se cuida tanto eso, pero en general es una raza saludable. No hay ningún problema, no tenemos tantos problemas genéticos como en otras razas, pero sí, definitivamente al ser de un pelo largo, no lo podemos tener tanto tiempo en el sol, tanto tiempo afuera. ¿Por qué? Porque ellos recordemos que no sudan, entonces al momento de tener tanto calor, sí le puede dar un golpe de calor, pero en realidad si están, si tienen un lugar donde resguardarse, donde pasar este temporal, no hay ningún problema. El temporal de lluvia es bueno, que no se mojen para que no se vaya también a estropear el pelo, pero no, no tenemos tantos cuidados en cuestión de salud. A los Springer Spaniel hay que tenerles principal cuidado con sus orejas. Además, acuérdate que las orejas que caen sobre la cabeza del perro tienden a tener un poquito más de humedad y ser propensas a infecciones, por ello es importante limpieza de sus orejas y estar al pendiente de sus chequeos médicos. En cuanto al mantenimiento, este perro no es difícil de tener. Es un perro que se adapta fácilmente, aunque sí necesita ejercicio y debes tener cuidado en el manejo de su pelo, porque al ser un perro que tiene el pelo un poquito largo, necesita sus cepillados frecuentes para que se vea siempre guapo y hermoso. Sí, es para que no se hagan nudos, sobre todo. En época de lluvias, en época de lluvias pasa mucho eso, se puede apelmazar un poco el pelo, entonces es solo separarlo, estarlo separando, que no se hagan nudos, lo más importante. Y... ¿qué será? Su corte de pelo también. Eso te iba a preguntar, ¿sí son de estética? Sí, sí es un perro que... Hay gente que le gusta el pelo largo, me lo está dejando, por ejemplo, ya van dos, tres, cuatro casos, que los veo con pelo largo y se lo peinan y lo arreglan para que lo traiga larguito. Si no quieres que tire tanto pelo, puedes rasurarlo, o sea, puedes llevarlo a la estética. Yo creo que el Springer, más o menos con dos meses de que lo mandes a la peluquería a hacerle, te digo, su rasurado, aclaro, para familia, o sea, para hogar. Con eso mantienes un Springer en su belleza. Tenemos que cuidar el peso de ellos, porque sí hay Springers que si les dejas ahí el costal abierto, ellos se sirven hasta que ya no pueden dejar, o sea, ya no pueden comer más, ¿no? Pero esto es, pues, más o menos midiendo bien las cantidades que van a comer, como los marcan en los costales de alimento, pero en general es un perro muy fácil de tener, de un tamaño muy cómodo que puede vivir fácilmente en casa. Solo recuerda, ejercicio, porque esto es muy importante para ellos, les gusta hacerlo y a ti te quitará un problema de encima. No es un perrito difícil, no es un perro que tenga mucho pelo, pero sí es un perro que hay que dedicarle tiempo, más que nada en educación. Al ser muy inteligentes, ellos sí tienen más que nada a qué deshacer todas esas energías que tienen para que en casa no tengamos problemas y que se puedan educar donde hacer pipí, donde hacer popó, que tengan sus lugares bien establecidos para no tener problemas. Pero si tienen tiempo para sacarlo a pasear, entrenamientos, incluso ellos son muy buenos con discos, con pelotas, si tienen todo ese tiempo, es un muy buen perro. También si tienen niños pequeños entre 6, 8, 10 años que ellos se pueden hacer y ser responsables del perrito, es un perro ideal para ese tipo de niños, muy activos, que les gusta pelotear, salir al parque, es un muy buen perro para ellos. El Springer Spaniel no solamente tiene a uno de los cachorros más hermosos del mundo canino, es también un perro muy cómodo de tamaño. Al ser mediano, puede complacer a aquellos que no les gustan los perros muy pequeños y a los que no pueden tener un perro muy grande. El Springer Spaniel, un perro guapísimo, inteligente, pero lo más dotado de él es su enorme amor hacia sus dueños. Yo la considero una raza elegante, era la palabra. Sí, muy elegante por el mismo pelaje, los colores firmes, este, sobresaltan muchas veces de otras razas por el blanco y el café, el negro y el, son contrastes muy fuertes que nos han dado muchas satisfacciones, sobre todo cuando los llevamos a competir contra otros cachorritos que se llama cachorroá. Pues, gracias a Dios sí nos va, nos va muy bien, casi siempre nos traemos algo. No, no, yo creo que toda la vida, toda la vida voy a tener Springer Spaniel, no lo cambio por nada. Por todo lo anterior, resumimos que, en cuanto a la salud, al Springer Spaniel le vamos a dar tres estrellas. Es un perro que tiene pocas enfermedades. En cuanto al comportamiento, al Springer Spaniel le damos dos estrellas, porque aunque es un perro que se lleva muy bien con otros perros, sí recuerda que es un perro cazador y que podría generarte problemas con algunos animales, sobre todo si vuelan. En cuanto al aprendizaje, al Springer Spaniel le vamos a dar tres estrellas. Es un perro que aprende fácilmente. Y en cuanto al mantenimiento, le vamos a dar al Springer Spaniel dos estrellas. Aunque es un perro mediano y fácil de tener, sí necesita cuidados en su pelo para que siempre se mantenga en el cuerpo. nos vemos en el próximo video.